Te mentí No te he borrado todavía, sigo pendiente a ti Había dejado el alcohol pero volví Perderte dolió, bebé me dolió Pensé que sí, pero no, no te he olvidado Todavía estoy pendiente a tu estado Bebé, ¿cómo has estado? Sé que no me has preguntado Pero desde que te fuiste ya estoy dado Baby, ya estoy dado Yo sé que tú ya no me crees, pero no te culpo Fui yo el que no hizo las cosas bien Cambié tu cuarto por una habitación de uno Nuestras iniciales es que estás por San Miguel Será el único recuerdo que quieres Te estoy escribiendo hasta en un avión a miles de kilómetros No quiero que estés con otro que no sea yo Pero en realidad soy todo lo que no quiero pa' ti Me siento egoísta y autórico cuando estoy adentro de otra Pero cuando termino quiero salir corriendo a tu plazo Pa' escuchar cómo sale de tu boca que me quieres y que estás bien Pero esto es lo que toca Tener que dormir con ella imaginando que eres tú la que me ha robado Lo siento por dejarte rota, pero no te he olvidado Todavía a ti pendiente tú estás Bebé, cómo has estado, sé que no me has preguntado Pero desde que te fuiste yo estoy down Baby, yo estoy down No, 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 no te veo y estoy down He buscado a otra como tú no la he encontrado Yo no sé lo que pasó a todos los que habíamos creado Ni me ha pasado por la mente Mami, ya está el revelado Yo pensé encima cuando tomo No me claro somos o no somos Que con otra no me pasa lo mismo que si te como Me hace falta, bebé Quiero que le hagamos en la troca otra vez Solo quiero elevarte En una esquina de la disco perrearte Como prendíamos pa' luego mojarte Ya solo tengo los videos pa' mirarte Solo quiero elevarte En una esquina de la disco perrearte Como prendíamos pa' luego mojarte Ya solo tengo los videos pa' mirarte Te mentí No te he borrado todavía, sigo pendiente a ti Había dejado el alcohol pero volví Perderte dolió Bebé, me dolió Pensé que sí, pero no No te he olvidado No, 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 no te veo Baby, baby, estoy down